Presenta SMI, Servicio Médico Integral, cobertura total de asistencia médica. A la cancha, a las 10 en la ciudad de la eterna primavera, Defensor Sporting se topará con Atlético Nacional. Este equipo tiene lo mejor, me parece, que es la solidez que es táctica, ¿no? Los anfitriones perdieron anoche con Santa Fe por la Liga Postobón. Hoy van contra la Viola. Nosotros a competir como siempre, dignamente, con el equipo que pongamos en la cancha y a buscar nuestro resultado. Concentrados en la pelota, Peñarol con Viera en la defensa se desentiende de la polémica por las entradas. Va a ser un rival duro sin ninguna duda, más allá de que en los últimos tiempos los resultados no son buenos para ellos. La fiesta inolvidable, PSG campeón de la Liga Francesa, sigue la parranda. Esta fue la mejor, la jugada del día en la NBA. El Mono Pereira gritó campeón en la tasa de liga con Benfica. Sensación mundial. La manchaf alemana confirmó su lista de 30 y dejó fuera al legendario Mario Gómez. Los ecuatorianos convocaron a 24 futbolistas. Las novedades, Hueso y Huila. El Expreso Nadal pasó por Madrid arrollando a Nieminen. Dejó ciencias económicas por la pelota. Barcia, el 9 del Guti. Llegó la hora. Mañana debuta Sandy Urruti en la GP3, la Fórmula 3 europea. Es un piloto que anda rápido, pero es un caballo pato. El caballo pato significa el caballo loco y bueno, y ahí quedó el caballo loco y ahora está presente en el carro. Preparate, llega el deporte asubrayado.